¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? Desde el principio de los tiempos, Dios ha estado buscando un pueblo que pueda servir de ejemplo para todos los demás. Él eligió a Israel como su pueblo para mostrar a los demás la manera correcta de servirle a él. A lo largo de la historia, hay muchas razones por las cuales Dios eligió a Israel como su pueblo. La elección de Abraham La elección de Dios de Israel como su pueblo comenzó con la elección de Abraham. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a Abraham que haría de él y de su descendencia una nación grande y poderosa. Dios hizo esta promesa para que Abraham y sus descendientes pudieran servirle a él y ser un ejemplo para los demás. Esta promesa fue la base de la elección de Dios de Israel como su pueblo. La ley de Moisés Una vez que Dios eligió a Israel como su pueblo, él les dio una ley que debían seguir. Esta ley, conocida como la ley de Moisés, fue diseñada para mostrar a los israelitas como servir a Dios. La ley de Moisés incluía reglas para la adoración, la moralidad, la justicia y la forma de vivir en general. Estas reglas les mostraban a los israelitas la forma correcta de servir a Dios, y les ayudaron a ser un ejemplo para los demás. El reino de David La elección de Jesús Finalmente, la última razón por la cual Dios eligió a Israel como su pueblo fue la elección de Jesús. Jesús fue el Hijo de Dios, y fue enviado a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. Al elegir a Jesús como su Hijo, Dios le mostró al mundo que era posible servirle con amor y fidelidad. Esta fue la última razón por la cual Dios eligió a Israel como su pueblo. En conclusión, Dios eligió a Israel como su pueblo para mostrar a los demás la manera correcta de servirle. Esto comenzó con la elección de Abraham y la promesa que hizo a él y a su descendencia. Luego, Dios dio a los israelitas la ley de Moisés para mostrarles cómo servirle. El reino de David fue otro ejemplo de la manera en que los israelitas podían servir a Dios. Finalmente, Dios eligió a Jesús como su Hijo para mostrar al mundo que era posible servirle con amor y fidelidad. ¡Gracias! ¡Gracias!